Música En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Música Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran sufrir Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran amor Música En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Música Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran sufrir Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran amor Música 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 Gracias por ver el video.